He notado en los comentarios, sobre todo, y viniendo, sobre todo, mucho de México, que se ataca a España y a los españoles con todo el tema de deporte de contacto como vosotros, dedicaros al fútbol, hay muchos comentarios de estos que se enganchaba la gente ahí en discusiones, ¿lo has notado tú esto? Que desde Latinoamérica se dice, vosotros al fútbol, ¿qué es lo vuestro de pelea? No tenéis ni idea. Cuando tengáis a un Chávez, me habláis y todo esto. Lo he visto y digo, ¿esto lo has notado tú o es un poco más ya hate, hate, internet, un poco más? Yo justo no he notado, a ver, a mí al final me revientan cuando un vídeo es bueno, por ejemplo, en una entrevista de la topura me revientan de comentarios, como es lógico, y tanto buenos como malos, aquí no nos libramos ninguno, claro. Tanto lo de vosotros no hacéis esto tal, no, porque también si nos ponemos a hablar de boxeo es verdad que no hemos tenido esas leyendas, pero hemos tenido leyendas también y campeones mundiales y tal, entonces, bueno, me parecería una tontería. Tenemos la suerte de que en fútbol, ahora ya no, no es nuestra mejor época, pero hemos tenido unos ocho años más o menos que hemos dominado el mundo de una manera brutal y además inventando una manera de jugar, o que quizá ya existía, pero mejorándola, puliéndola y que fue un puñete espectáculo. Y lo que sí, ya te digo, el mayor hate que podemos recibir ahora mismo es el de Topuria, el de estáis aupando a un bocón georgiano, por ejemplo, eso es lo que más puedo leer yo, que es un bocazas y que encima no es nuestro, que no sé qué, que nos estamos apropiando de luchadores, cosas así sí que me llegan. Y bueno, luego, pues como pasa en todos los vídeos, tío, Alex, que es que se petan de gente que tiene mucho tiempo libre o que le apetece comentar y ya está, pero bueno, sin problema, también están, son bien recibidos ellos. Eso, 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 que quede claro ahí y que, por favor, el hate, el hate alimenta el algoritmo, así que vamos, chavales, comentar ahí. Palante, palante. Eso. Yo, 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 yo. Eso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video